Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy vamos a hacer tarta de yogur de fresa y estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Comenzamos preparando la base de la tarta. Para ello metemos todas las galletas en una picadora de alimentos y las trituramos hasta que queden hechas trozos muy finitos. Si lo queréis hacer a mano podéis meterlas dentro de una bolsa de congelar alimentos con cierre zip y golpearlas con un rodillo de cocina. Cuando las tengamos bien molidas derretimos la mantequilla en el microondas en intervalos de 20 a 30 segundos y una vez fundida la echamos sobre las galletas trituradas. Mezclamos bien hasta conseguir una textura similar a la arena mojada y que al apretar quede compacta. Echamos esta mezcla de galletas dentro de un molde desmontable de 23 cm de diámetro y la distribuimos por todo el fondo. Luego con una lengua repostera o con la parte trasera de un vaso vamos presionando para conseguir formar una capa compacta, lisa y resistente. Una vez que tengamos la base lista reservamos el molde dentro de la nevera para que endurezca un poco más. Mientras tanto vamos a preparar el relleno de la tarta. En un bol echamos la nata para montar o crema de leche junto con el azúcar y batimos a velocidad alta. Recordar que la nata tiene que estar muy fría para que monte bien. En esta ocasión no es necesario montarla por completo, así que cuando veamos que empiezan a aparecer surcos poco profundos paramos de batir y la reservamos para más adelante. A continuación ponemos a calentar los 200 ml de agua en un cazo y cuando hierva la echamos en un vaso. Vertemos dentro el sobre de gelatina de fresa y revolvemos bien con una cuchara hasta que se disuelva completamente. Comprobamos que ya no quedan restos de gelatina y ya la tendríamos lista. Ahora en un bol ponemos el yogur de fresa junto con el preparado de gelatina. Y lo revolvemos bien con unas varillas hasta que se integre completamente. Una vez hecho esto añadimos la nata montada y la incorporamos suavemente realizando movimientos envolventes con una lengua pastelera. De esta manera evitaremos que la nata pierda aire y conseguiremos que luego la tarta tenga una textura suave y parecida a una hummus. Cuando tengamos la mezcla lista sacamos el molde de la nevera y la vertemos dentro. Meneamos un poco el molde para que se asiente y lo llevamos al frigorífico unas 3 horas. Transcurrido este tiempo preparamos la cobertura de mermelada. Para ello metemos las 3 hojas de gelatina en agua fría y dejamos que se hidraten durante unos 10 minutos. Una vez hidratadas calentamos los 50 ml de agua en el microondas. Escurrimos las hojas de gelatina apretándolas con la mano y las echamos en el agua. Ahora solo tenemos que revolver hasta que se diluyan completamente. Añadimos esta mezcla de gelatina y agua a la mermelada de fresa y revolvemos hasta que se integre muy bien. Esto también nos ayudará a que la mermelada se vuelva más líquida de manejable. Ahora sacamos la tarta del frigorífico y echamos la mermelada por encima. La extendemos de manera que cubra toda la superficie. Y una vez hecho esto la volvemos a llevar a la nevera para que enfríe como mínimo otras 2 horas. Aunque es mejor si la dejamos de un día para otro. Pasado este tiempo la sacamos de la nevera y la desmoldamos. Para que la tarta se despegue sin problemas pasamos un cuchillo o una espátula bien pegado a la pared del molde. Y ahora ya sí procedemos a desmoldar con mucho cuidado. Como se puede ver la base, el relleno y la cobertura de mermelada han quedado muy bien definidos. Yo como siempre voy a probar un trozo para enseñaros como queda el corte y la textura. Está súper suave y cremosa y el sabor a fresa que tiene es delicioso. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!